¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la drogadicción de mi papá Era grosero con nosotros Y varios golpes le dio mi mamá Como punto número uno Un matrimonio disfuncional Me salí a la calle para no ver los problemas La droga llegó a mi vida sin siquiera darme cuenta Y no sé si fue el inicio o el final de mis problemas Solo tenía ocho años, no me juzguen a la verga Y apenas el que lo vive sabe, mi gente Y así suena ¡Darre vos! Y andamos ¡Al tiro! ¡Jajay! ¡Chale javiercillo! Supongo que ya se han de imaginar La vida me obligó temprano a trabajar Ni tiempo tuve de ir a preescolar Haciendo cosas que no iban con mi edad Y con un fierro de ese niño Y con un fierro de ese niño Comencé a portarme mal No la pensaba para disparar En mi cabeza era una guerra personal Sangre comenzaba a derramar Lo sospechaba de mi personalidad Y mi carita de niño la utilicé pa' matar Ya no sé ni cuánta gente fui dejando bajo tierra Solo búscame el billete para ayudar a mi jefa Pero la vida te cobra y yo sabía que estaba en deuda Solo tenía diecisiete Y una bala en la cabeza Lo sospechaba de mi ped Gucci ¿Qué pasó?! ¡Esto ihmitera todo el día! Lo sospechaba Lo sospechaba Lo sospechaba Gracias por ver el video